Hasta el círculo infantil Mitrencito Feliz, en el municipio de Aguada de Pasajeros, llegaron los candidatos para conocer sobre el trabajo con la primera infancia que se desarrolla en el territorio. Con presentaciones de los más pequeños y el intercambio con los trabajadores, transcurrió parte de la mañana. En la Oficina Nacional de Estadística, Raiza Lores Mora, maestra de profesión y delegada de base, junto a Oscar Callejas Bárcel, candidato de Interés Nacional, ratificaron su compromiso de representar al pueblo. Ya conocemos todo este trabajo, pero no sabíamos que en una oficina se ha concentrado todo este nivel de trabajo. Creo que el territorio está en condiciones hoy de estar bien representado, aun cuando los que nos antecedieron no fueron buenos igual, pero con personas de vastas experiencias, además con vastos conocimientos, principalmente la seguridad nacional de nuestro país, y a partir de toda la situación política y ideológica hoy que nos encontramos, por la producción que existe a nivel mundial, con el tema de toda la insubvención y demás. Se nota la unidad entre todas las entidades y sus éxitos, y que continúan así, y que yo estoy aquí para representar a ustedes sus intereses, bueno, estamos, que somos un equipo, y para lo que les haga falta. El recorrido culminó en la fábrica de helado UEB, que sortea las dificultades e intenta mantener sus producciones a partir de la leche de soya, por carencias con las materias primas fundamentales. Trabajadores que, como parte de un proyecto de desarrollo local, laboran cada día para destinos sociales. Desde Cienfuegos, Alien Armas Enríquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Cienfuegos, Alien Armas Enríquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. ¡Gracias!